¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Daniel Chavarría, como siempre para mí es un gusto estar aquí con ustedes y acompáñenme en este análisis de lanzamiento del Honda Civic 2022, un vehículo que ya puede tener un primer acercamiento para conocer cómo se está posicionando en este momento. Antes de comenzar con este análisis, lo primero que hay que conocer para entrar en contexto es a qué segmento pertenece este vehículo y quiénes son sus principales rivales para saber contra qué compararlo. Este vehículo es un sedán compacto que por segmento compite directamente contra el Volkswagen Jetta, Hyundai Elantra 2022, Kia Forte, Mazda 3, Toyota Corolla, etc. Pero los rangos de precios ya se están despegando por completo de este segmento. Ahora yendo a los rangos de precios, primero comparemoslo con los precios del modelo 2021, que el mes pasado todavía tenían precios de lista, que iban de $423,000 a $486,000 pesos mexicanos. Y esta nueva generación del Honda Civic ahora va de $476,000 a $580,000 pesos mexicanos. Tomando como referencia que el vehículo más económico del segmento sigue siendo el Centra Sense, $343,000 pesos mexicanos. Y el que era el vehículo más costoso era el Volkswagen Jetta Highland, $505,000 pesos mexicanos. Los precios de esta décimo primera generación del Honda Civic, la verdad es que están bastante elevados para nuestro mercado. Pero veamos qué es lo que nos ofrece. Comenzando con la primera versión, $576,000 pesos mexicanos, la eStyle. En la seguridad es un vehículo bastante bueno, nos da una de las mejores estructuras, que es la misma del Honda Civic de anterior generación y del Honda Accord. Que también nos da 6 bolsas de aire y un paquete de asistentes electrónicos completo. Además de frenos de disco en las 4 ruedas y suspensión independiente en ambos ejes. Con respecto a la mecánica, en esta versión nos da el 4 cilindros 2 litros de aspiración natural, que desarrolla 155 caballos de potencia y 136 libras-pie de torque. Que algo que le va a pesar a algunos consumidores es que ahora solo se vende con caja CVT. Que el desempeño dinámico de este conjunto mecánico versus otras marcas que tengan una configuración similar. Por ejemplo, el 2 litros de aspiración natural del Kia Fortes del Giendo y el Antra. Esta mecánica tiene una mejor puesta a punto, una mejor entrega de potencia, un mejor torque y también mejores consumos de combustible. Pero, rondando los 476,000 pesos mexicanos, destacará esta mecánica. En el equipamiento como elementos destacables nos da faros LED automáticos, llave de presencia, encendido remoto desde la llave del motor, cámara de visión trasera con tres ángulos y rines de aluminio de 17 pulgadas. Por el interior, volante multifunciones para el sistema de audio con control de velocidad crucero de poliuretano, o sea de plástico en ese rango de precios. Cuadro de instrumentos con pantalla digital de 7 pulgadas con la información de la computadora de viaje. Pantalla táctil de 9 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica con un sistema de audio de 8 bocinas. Aira acondicionado automático solamente de una zona. Puertos USB de carga, encendido por botón. Puertos de carga también en la segunda fila de asientos, la cual es abatible en una sola pieza y luz ambiental en color blanco. Con respecto a la habitabilidad, mejora con respecto a la generación anterior, ya que ahora es uno de los vehículos más espaciosos tanto en la segunda fila de asientos como en la cajuela, poniéndose a la par de vehículos como el Volkswagen Jetta y el Jack J7. Y cerrando con la calidad, se convierte en el nuevo referente tanto en la selección de materiales como en el ambiente general. Se aprecia un vehículo mucho más refinado, manteniendo una muy buena calidad de ensamble, buenos elementos en cuanto a durabilidad. Y lo que ya conocemos de Honda, la reventa y el posicionamiento que tiene en nuestro país. Por lo que, ¿en qué destaca dentro de ese rango de precios? Podría mencionar precisamente la calidad con respecto a sus rivales de un rango similar de precios. Apartados que sean competitivos, la seguridad, a pesar de que es muy buena, no destaca dentro de ese rango de precios. Ya que podemos encontrar vehículos como el Nissan Sentra, Hyundai Elantra 2022 o Kia Forte 2022 que nos dan tecnología preventiva de accidentes. La mecánica es buena, pero definitivamente no destaca dentro de ese rango de precios. Por un rango muy similar, podemos encontrar el 1.6 Turbo del Kia Forte con caja doble embrague. O encontramos también el 1.4 Turbo del Volkswagen Jetta y también el 2.5 de aspiración natural del Mazda 3. El equipamiento es muy bueno para hacer la versión de entrada, pero podemos encontrar más con otras marcas. Y la habitabilidad, a pesar de que es una de las mejores, no la voy a mencionar como destacable porque podemos encontrar algo similar con el Volkswagen Jetta o el Jack J7. Por lo que es una versión recomendable a compra. Es un vehículo muy bueno, es un producto que nos da un buen equilibrio en todos los apartados, pero definitivamente podemos encontrar una mejor relación costo-beneficio o más valor por nuestro dinero con otras marcas. Aunque no te voy a decir que es una mala compra, hablando de que sea un mal producto, porque nuevamente tenemos estos apartados de la febilidad de la marca, la reventa que tiene Honda y el posicionamiento que tiene la marca en México. Siguiente rango de precios, la versión Sport, $531,000 pesos mexicanos para un sedán compacto. ¿En qué cambia con respecto a la versión inferior? La versión superior agrega su sensor de punto ciego o monitoreo de cambio de carril, el Honda Language. La mecánica ahora es el 4 cilindros 1.5 litros turbo cargado. Este motor desarrolla 176 caballos de potencia y 177 libras-pie de torque, que solamente puede ser acoplado de igual forma a una caja CVT, que el desempeño dinámico dentro de su segmento es uno de los mejores, pero se queda por detrás de lo que podemos encontrar, de hecho por un rango menor de precios, con el Kia Forte GT y su motor 1.6 y caja doble embrague, aunque sigue siendo uno de los motores más eficientes del segmento, ya que con esa mecánica podría rondar en ciudad más o menos 12.5 kilómetros por litro, por lo que es uno de los más dinámicos y también de los más eficientes en combustible. En el equipamiento como elementos destacables por el exterior, agrega espejos laterales con luz direccional, limpia parabrisas automático, quemacocos y los rines crecen una pulgada. Por el interior, volante forrado en piel con paletas de cambios simulados para la transmisión CVT, aire acondicionado automático Bisona, descansabrazo central trasero y segunda fila abatible 60-40. ¿En qué destaca dentro de este rango de precios? Ya no voy a mencionar que destaca en algo, la calidad a pesar de que es muy buena, ahora lo estamos comparando contra los sedanes medianos, apartados que sean competitivos, nuevamente la seguridad, encontrando algo mejor por un rango inferior de precios, la mecánica es muy buena, pero podemos encontrar algo mejor tanto por un rango inferior de precios, como ya muy cerca de este rango encontramos el Mazda 6 con el 2.5 turbo cargado, el equipamiento es bueno, pero podemos encontrar más por un rango menor de precios, la habitabilidad es buena, pero el mismo comentario, y la calidad nuevamente, lo estamos comparando contra sedanes medianos en este rango de precios, por lo que es una versión recomendable a compra, me quedo con los mismos comentarios, es un vehículo muy completo, y que nos da un gran equilibrio en todos los apartados, pero podemos encontrar algo con un mejor equilibrio por un rango menor de precios. Y ya para cerrar este análisis, la versión Turing 580 mil pesos mexicanos, ¿en qué cambia con respecto a la versión inferior? En la seguridad agrega su suite completa Honda Sensing, que agrega alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, control cruzor adaptativo con seguimiento a baja velocidad, luces altas automáticas y mantenimiento de carril. En el equipamiento agrega faros de niebla LED y sensores auditivos tanto adelante como atrás, por el interior agrega cargador inalámbrico, cuadro de instrumentos completamente digital con una pantalla de 10.2 pulgadas, sistema de audio Bose con 12 bocinas, y asientos forrados en piel con asientos de conductor con ajustes eléctricos. ¿En qué destaca dentro de este rango de precios? Nuevamente nada. Apartados que sean competitivos, la verdad es que todos los apartados son competitivos, seguridad, mecánica, equipamiento, habitabilidad y calidad, aunque en sus áreas de oportunidad podría mencionar tanto la mecánica como el equipamiento, ya que en el equipamiento podemos encontrar algo muy similar o hasta con algunos detalles extras, pero un rango menor de precios. Y en cuanto a la mecánica podemos encontrar de igual forma algo más competitivo por un rango menor de precios con el Mazda 6 y el 2.5 turbo cargado. Por lo que es una versión recomendable a compra. Nuevamente es un vehículo que nos da un gran equilibrio en todos los apartados, pero podemos encontrar algo más competitivo por un rango menor de precios. Así es que esta décimo primera generación del Honda Civic siendo un gran vehículo y dando una evolución notable con respecto a la décima generación, lo único que le pesa en el mercado mexicano y lo que podría hacer que este producto no tenga las ventas que la marca espera son la configuración de precios. Pero bueno, déjame en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Te comprarías un Honda Civic 2022 en este momento? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y en qué versión de equipamiento? Ya que al final de todo, este solamente es mi análisis. Son las herramientas que te doy para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti. También déjame en los comentarios de qué otro vehículo te gustaría que hiciera tanto un video de lo bueno y lo malo, análisis de lanzamiento o prueba de manejo. Y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría y que nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!